A no, los agüeros, casualidad, coincidencia, como lo quieras llamar, pero que eso funciona, funciona. Son creencias, creencias que uno tiene que le va a pasar y la mente es muy prodigiosa, entonces si uno cree eso, eso es. Un gato negro, mal agüero. Pasar por debajo de una escalera, no me gusta. Que se caiga la mata de sábila, eso sin peligro, mijito, eso algo va a pasar. Gracias.